Cuba Información Los cinco ya están en Cuba con su pueblo, sus familias, su revolución, con Fidel y Raúl. ¡Los cinco son libres! ¡Cuba venciona! ¡Cistia ganó! ¡Cuba venciona! ¡Cuba venciona! ¡Cuba venciona! ¡Cistia ganó! Buenas noches y de las más felices de mi vida. El día 17 de diciembre nos tocó la lotería anticipada y hoy lo estamos celebrando con todos los compañeros y compañeras. Y esta noche es una noche alegre, porque no estamos acostumbrados a ganar mucho, pero cuando ganamos, ganamos con todo el corazón. Sentir lo que sienten todos los que se consideran cubanos. Muy contentos y agradecidos de que ya los cinco estén en Cuba. Muy contentos como cantautor. Hice todo lo que estuvo en mis manos y seguiré haciendo, porque la contienda no termina, como decimos. Pero bueno, realmente bien grande y me siento muy contento. El final, el que todos los pueblos saludan. La victoria del socialismo, la victoria de los mejores hombres que tienen. Son cinco héroes, son cinco dignas personas de la humanidad que quedarán grabadas en los anales de la historia como ejemplo verdadero. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre hay que pelear, que no se pueden abandonar las luchas, porque como se dice siempre, la lucha que se abandona, pues está perdida. Y de eso nos da un gran ejemplo los cinco. Los cinco nunca han abandonado esa lucha y han sido dignos hasta que han sido libres. Los cinco ya hemos conseguido que estén en Cuba, pero aún queda el bloqueo, aún queda la ley de exportos, o sea, aún quedan muchas cosas y mucho trabajo que hacer por Cuba y por la revolución. Y entonces, el comité de los cinco, ahí estaremos. Ya no nos llamaremos comité de los cinco, pero seguiremos en la lucha con Cuba y la revolución. Los cinco son y serán ejemplo de dignidad. Los cinco son y serán ejemplo de dignidad. ¿Cómo ha sido el trabajo para ti, de los familiares de los cinco en Cuba, por la lucha por su libertad? Bueno, el trabajo de los familiares de los cinco ha sido muy duro, ha sido una lucha incomparable. Desde el primer momento se movilizaron, fueron a todos los foros, tanto nacionales como internacionales. Tanto las esposas de los cinco sonorinas como todos los familiares son héroes, al igual que los cinco, ¿no? Y su labor y su lucha ha sido tan fundamental como la de los cinco desde prisión. Y además, las condiciones. Tenemos que tener en cuenta que a Olga y a Adriana no le daban la visa en Estados Unidos y entonces no pudieron ver ni a René ni a Gerardo, ¿no? Es otro triunfo de la revolución cubana. Es un triunfo de un pueblo, de un gobierno, de unas familias contra el imperialismo. Tenemos que felicitarnos de la sabiduría, la habilidad, la constancia que ha tenido el pueblo cubano y el gobierno cubano para llevar esta lucha, esta labor, contando con la solidaridad de mucha gente, pero llevando una dirección hábil de los asuntos en los que han sabido acorralar los argumentos que pretendían justificar el destrozo este y, por otra parte, han sabido que este caso sirviera no para un enfrentamiento entre Estados, entre gobiernos, sino que fuera una causa ciudadana. Y reclamando la libertad de los cinco, creo que todos lo que hacemos es honrar nuestra categoría de ciudadanos y reclamar justicia. Cuba venció, la justicia ganó. Los cinco están aquí. Sí, 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 los cinco están aquí. Cuba venció, la justicia ganó. Cuba venció, la justicia ganó. Bueno, el Comité de Madrid yo creo que ha dado un ejemplo de lo que es mantener una batalla durante 16 largos años, ¿no? Ha habido momentos más altos, más bajos, pero la lucha nunca se ha abandonado y yo creo que al final ha dado sus frutos, ¿no? Como dice esa frase también dicha, que la única batalla que se pierde es la que no se da. El Comité de los cinco puede sentir orgulloso de que ha conseguido una victoria, ha aportado su granito de arena para que los cinco estén libres en Cuba. Yo creo que sí, que el Comité por la liberación de los cinco cubanos sí que ha unado fuerzas. No solo en los diversos grupos de aquí de Madrid, sí que ha unado fuerzas. Como las ha unado fuera de Madrid también, con todos los compañeros que luchan por la liberación de los cinco en el resto del Estado, como es Defensa en Cuba. Empezamos de la nada, cuando la gente no sabía absolutamente nada, y estuvimos ahí en la calle. Ya en los últimos años y medio la gente estaba ya mucho más concienciada, pero nosotros hemos hecho mucho trabajo en parlamentos, en la calle, en pueblos, concienciando, haciendo actividad. El trabajo que se ha hecho para apoyar la causa de los cinco me parece que era obligado, porque ante el ejemplo de esas cinco personas, lo que han pasado y la dignidad que han demostrado del aguante, que menos que los que compartimos las ideas, intentaremos compartir también con nuestro trabajo las tareas de rescatarlo de las garras de los que lo tenían encarcelado. Tenemos que aprender de los cinco, porque los cinco han demostrado al mundo, a Cuba y a todos nosotros, que hay que pelear por lo que uno cree, y lo que nosotros creemos es que Cuba es una alternativa para el resto del mundo, y creemos en un mundo más justo, y por eso estamos luchando, al igual que los cinco, a otro nivel, pero nosotros también ponemos nuestro granito de arena, y siempre lo vamos a poner en defender a Cuba y a su revolución, siempre. Con José Luis, miembro del colectivo 26 de julio, y representante, uno de los representantes en el Comité por la Libertad de los Cinco de Madrid, en ese comité, y una de las almas del Comité de Madrid, uno de los pilares de la lucha por la libertad de los cinco. Cuéntanos cómo ha sido esta lucha. Ha sido dura, constante y muy agradable, porque se han encontrado en el camino compañeras y compañeras espectaculares, y sabiendo que era una carrera de fondo, de largo fondo, se ha peleado mucho, y hemos conseguido también la unidad de muchos grupos, que para mí es fundamental. También agradecer desde acá a la gente que no tiene militancia específica, y que ha estado siempre con el comité luchando en todas partes. Y habéis conseguido también, entre otras muchas cosas, el apoyo de muchos grupos parlamentarios. Háblanos de este aspecto, de la pelea en las instituciones. Ha sido una pelea también muy bonita, porque nos hemos reunido con todo el arco parlamentario, desde el PP hasta los nuestros. Y bueno, ha sido muy fructífera, porque se ha echado tremenda mano para la recogida de firmas, actos en los parlamentos, reuniones con todos los diputados. Y cuando estuvo aquí el compañero Fernando, a través de los compas de NBNG, de Izquierda Unida y de Amayur, conseguimos una entrevista con todos los grupos. Se lo tenemos que agradecer siempre, porque siempre que hemos pedido una mano a ciertos grupos parlamentarios, los hemos tenido ahí. Siempre. Yo en el aspecto humano recuerdo con especial cariño y emoción la visita de Olga y Adriana, y estos días han sido muy felices con Adriana. Hemos sentido su embarazo y su parto y el nacimiento de su hija como algo nuestro, como si fuera una persona de nuestra familia, ¿no? Sí, porque además, siempre que ha estado Adriana en Madrid, hablaba de su cariño por Gerardo y quería ser papás, querían ser padres. Y por el imperio y justa cárcel era imposible. Entonces tienes toda la razón, Luisa, que ha sido un parto común, parece. Porque, vamos, parecía que íbamos a parir todos y todas, ¿no? Entonces ya cuando parió nos quedamos más relajados. Y felicidades Adriana y Gema, por supuesto. Bueno, y háblanos un poco de la prensa. ¿Cómo ha tratado la prensa el caso de los cinco o casi cómo no lo ha tratado? Y la labor contrainformativa, el bloqueo informativo en torno a este tema. Bueno, la prensa casi nunca ha tratado el caso de los cinco. Y cuando lo ha tratado, lo ha tratado para peor y no diciendo lo que estaba pasando de verdad. Es verdad que hace años salió en público una entrevista con Jorge Adriana y esta última vez cuando estuvo Fernando en septiembre en Madrid, también lo sacaron en el país digital. Pero siempre ha sido contra Cuba y contra la revolución. Y el bloqueo informativo, no es porque colabore con ellos, pero bueno, entre otros medios que han conseguido romperlos, es como información, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias y ahora a tumbar el bloqueo. Tumbar el bloqueo. ¡Gracias!